El proyecto tiene desde hace varias semanas, en este caso, requerimientos por parte de los técnicos municipales para que en materia de alumbrado público, en materia de tráfico, en materia de urbanización, en materia también de parques y jardines, concluyan las tareas conforme al proyecto. Aunque aparentemente los vecinos y las vecinas pueden ver, al igual que nosotros, que las tareas han concluido, hay algunas terminaciones y algunos materiales que no se corresponden con el proyecto. Por tanto, es obligación municipal, antes de recibir la obra y que se abra el paseo, a comprobar que está toda cola del proyecto, para que no haya ningún tipo de problema en materia de seguridad, ningún tipo de desperfecto en corto plazo que nos obligue a ejecutarlo por parte del municipio.